Buenas tardes, a continuación hablemos de lo ocurrido en la semana en los mercados Semana tranquila, noticias importantes, se revisó el PIB para los Estados Unidos en el tercer trimestre desde el 3.2% cambió al 2.9% Los bonos del Tesoro Americano en su plazo a 10 años, cotizándose en niveles cercanos al 3.7% y las acciones globales en su principal índice, el Standard & Poor's 500, acumula caídas durante las semanas cercanas al 2%. Por su parte, en el mercado local, el viernes de la semana pasada, el Banco de la República decidió aumentar su tasa de intervención en un 1%, ubicando esta tasa en el 12%. Las expectativas de los analistas del mercado esperan que la inflación termine para el año 2022 en niveles cercanos al 12.7% y que en el año 2023 tenga un retroceso cercano al 7.8%. Por su parte, los bonos del Gobierno Nacional TES en su plazo a 10 años, ubicándose en niveles del 12.92% y las acciones sin mucho movimiento, el MSCI y Colcap, ubicándose en niveles de los 1.230 puntos. El dólar también Semana tranquila, cotizándose por debajo de los 4.800 pesos. Muchísimas gracias. Valor Analytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es el coc sitio de la decisión del gobierno de YouTube. Conhat dass los autores que los autores que la economía conlosencing, ¡ay! y dapat20 arruzado blockchain en los autores.